Una de las maneras más interesantes de leer la enseñanza de Jesucristo es desde una clave, lo interior y lo exterior. Por ejemplo, acuérdate que Cristo critica en los fariseos que ellos exteriormente parecen muy religiosos, parecen muy piadosos, pero interiormente pues están llenos de podredumbre. Por eso aquella expresión tan dura, son sepulcros blanqueados por fuera, todo muy bello y muy brillante, pero por dentro la corrupción y la podredumbre. En otra ocasión Cristo también dice, no es lo de fuera lo que hace impuro al hombre, sino lo que sale del corazón. Es eso lo que realmente hace impuro al hombre, porque del corazón vienen las envidias, vienen los engaños, viene la lujuria, viene el desorden, el adulterio, todo eso sale del corazón humano. También hay otro pasaje, en el sermón de la montaña, lo teníamos no hace mucho, en el que escuchábamos a Cristo decir que no se trata de practicar nuestra justicia delante de los hombres como buscando reconocimientos, como buscando aplausos, o como buscando primeros puestos. No, por ahí no es, esa no es la manera. Lo más importante es aquello que sucede adentro de nosotros. Y por eso Jesús, por ejemplo, cuando nos quiere enseñar la manera de orar, utiliza esa comparación de la habitación en la que uno entra y cierra la puerta, porque en esa intimidad, en esa verdad que aparece, cuando nadie me está mirando, cuando a nadie le importa si yo oro o no oro, en ese momento, la oración adquiere, podríamos decir, un tono particular. Y ese tono particular es el tono de la verdad de lo que soy ante Dios. Fíjate cuántas veces aparece lo interior y también lo exterior. Y esa clave se repite en muchas otras cosas. Por ejemplo, cuando Cristo llega al momento de su pasión, también vemos que el sumo sacerdote, en ese tiempo Caifás, le pregunta, bueno, ¿qué es lo que tú enseñas? Y Jesús dice, no, es que yo no tengo dos enseñanzas. Puedes preguntarle a mis discípulos, lo que yo digo, eso es lo mismo que ellos saben. Es decir, Jesús no es como aquellos políticos que existen en todas partes, que dicen una cosa al pueblo, pero luego, en su pequeño comité o en su oficina de gobierno, pues ya manejan las cosas de otra manera. Ese no es Jesucristo. Jesucristo quiere que nuestra vida, que lo profundo de nuestro ser, sea el primer lugar donde despunte el reino de Dios. Eso es lo que Cristo quiere de nosotros. Cristo quiere que nosotros aprendamos a vivir desde la sinceridad. Y por eso, decía esta gran santa de nuestra iglesia católica, doctora de la iglesia, de hecho, Catalina de Siena, decía que el principio de toda verdadera espiritualidad está en el conocimiento de sí mismo. No es puro conocimiento psicológico, no es puro encerrarnos en nosotros, sino es buscar aquella sinceridad, es buscar aquella verdad, no lo que existe en el terreno de la opinión, sino lo que corresponde genuinamente a la verdad. Por eso, cuando los fariseos le dicen, mira que nosotros ayunamos y tus discípulos no ayunan, pues el ayuno es una práctica externa. Y Jesús les dice, en el pasaje de hoy, en el capítulo décimo de San Mateo, les dice, mire, es que la práctica externa tiene que corresponder con la realidad interna. Y la realidad interna se descubre cuando tú te das cuenta que has perdido al Señor, cuando descubres que has perdido a Dios. Lo importante de tu ayuno no es que la gente lo note o que la gente lo admire, lo importante de tu ayuno es que corresponde a la verdad de un corazón que ha sabido arrepentirse porque reconoce la ausencia de Dios. Que el Señor traiga a nosotros ese espíritu de sinceridad y de gracia. Amén.